Bienvenidos a un nuevo capítulo del Screencast de Geometría Dinámica. En este segundo capítulo vamos a ver construcciones geométricas relacionando las de GeoGebra con lo que hacíamos antiguamente con regla y compás. Y el sentido de hacer esto es el tratar de aprovechar todos los aprendizajes que uno tiene en la geometría estática, digamos, para aplicarlas en un entorno de geometría dinámica. Y generar las construcciones con regla y compás en papel y las que se realizan en los procesadores geométricos ocupan las mismas ideas de geometría. Pero hay veces en que por aspectos respecto a cómo se presentan o a cómo se escriben ciertas cosas, a veces se generan algunas dificultades. Así que en este capítulo vamos a tratar de relacionar lo que suele presentarse en los libros respecto a las construcciones con regla y compás con las herramientas y el entorno en general de GeoGebra. Entonces para partir veamos un clásico texto de geometría. Este es geometría moderna de Jürgensen, Donnelli y Donciani. Y una forma como se presentan las construcciones usualmente es con tres o cuatro elementos. Se suele partir con un cierto enunciado que no es menor porque muchas veces la construcción se debe realizar a partir de ciertos elementos dados. Entonces aquí se describe claramente a partir de qué se inicia la construcción y qué se pretende obtener. Hay un dibujo, a veces más de uno, y son dibujos, podríamos decir, esquemáticos. De hecho, es importante identificar aquí que hay unas pequeñas marcas que en realidad son arcos de circunferencia. Este dibujo no es explicativo por sí solo. De manera que solo al observar estos arcos a veces surgen ciertas dudas respecto a cuál sería precisamente el centro. Y es por eso que es necesario hacer alguna descripción de cuáles son los pasos que se siguieron. Una descripción textual, digamos como un párrafo, como se hace en este libro. O a veces se hace de manera más esquemática, como con viñetas, digamos. Indicando paso a paso los elementos que se van generando. Y el último paso, que también es muy importante, la justificación. ¿Qué es lo que le da un sentido más deductivo a la construcción geométrica? En muchos libros se muestran construcciones geométricas y no se muestran justificaciones. Lo que en general es un error. La justificación es como una aproximación a la demostración. No es la demostración propiamente tal, pero sí apunta al argumento clave de una construcción. Estos cuatro elementos son los que usualmente se muestran cuando se quiere realizar una construcción geométrica. Vamos a tratar de relacionar todos estos con el entorno de GeoGebra. Entonces, para eso, realicemos una primera construcción, que es una construcción fundamental. Y es la de la simetral o la mediatriz de un trazo, de un segmento. En GeoGebra, la simetral se denomina mediatriz. Hay diferencias regionales en algunos países. Por ejemplo, en Chile se habla de simetral y en otros se habla de mediatriz. Nos referimos a la recta perpendicular a un segmento que pasa por su punto medio. Y la construcción clásica de esto consiste en trazar una circunferencia con centro en un extremo y que pase por el otro, y viceversa. En el lenguaje de las construcciones con regla y compás, estaríamos pensando en apoyar una punta del compás en A y marcar el arco que pasa por B y rayar. Y luego, con la misma apertura de compás, apoyar sobre B. A veces se decía hacer centro en B y rayar de manera que se intersecte con los otros arcos. En estas construcciones geométricas no se traza toda la circunferencia, porque en papel en realidad es innecesario. Basta con un pequeño arco que intersecte alrededor del punto que estamos buscando construir. Si estamos ocupando el compás es innecesario trazar toda la circunferencia. Pero en un procesador geométrico es complejo el ocultar una parte de la circunferencia y mostrar otra. Y es por eso que se suele trabajar con toda la circunferencia. Pero la geometría que hay detrás de esto es la misma. Así que, en este caso marcamos las intersecciones de la circunferencia, trazamos una recta que une las intersecciones y el punto en el que esa recta corta el segmento inicial, en este caso E, debe ser el punto medio. Entonces tenemos ahí los pasos de la construcción que se los acabo de describir, aunque hay otra forma que ya vamos a ver cómo los rescatamos. Y está el dibujo. Pero, ¿por qué se construye así la simetral? ¿Cuál es la idea que hay detrás de esto? Hay varias formas de explicarlo y estos son temas en los que a veces varias propiedades se relacionan entre sí. Pero una forma usual de justificar esto es decir que lo que acabamos de hacer en realidad es construir un rombo. Un rombo en el que el segmento inicial AB es una diagonal y la perpendicular que queríamos construir es la otra diagonal. ¿Qué quiere decir que esto sea un rombo? Quiere decir que sus lados son todos congruentes. Y eso lo podemos verificar, como vimos en el capítulo anterior, mostrando los valores de estos segmentos. Podemos verificar que los lados de este cuadrilátero son todos congruentes, por lo tanto es un rombo. ¿Por qué son congruentes? Porque trazamos una circunferencia con centro en A que pasa por B. Por lo tanto, AC y AD son radios de la circunferencia con centro en A. Mientras que BC y BD son radios de la circunferencia con centro en B. Y como ambas circunferencias tienen el mismo radio, o bien podríamos decir, se construyeron con la misma apertura de compás, en realidad los cuatro segmentos son radios de circunferencias congruentes, o sea, son segmentos congruentes. Por lo tanto, esto es un rombo y como en un rombo sus diagonales son perpendiculares, la circunferencia, la recta que se construyó, es perpendicular al segmento AB, y el punto de intersección debe ser su punto medio. Eso que acabo de describir es bien extenso, pero es, digamos, la justificación de la construcción. En GeoGebra quizás sería conveniente hacer la justificación agregando un texto con alguna pequeña descripción. Por ejemplo, decir que el polígono AD-BC es un rombo, dado que sus lados son radios de circunferencias congruentes. Por lo tanto, como en el rombo sus diagonales son perpendiculares, AB-D es perpendicular con CD. Bueno, es un texto un poco largo, hay algunos detalles de cómo tratar de ajustar este texto, pero eso podría ser una forma como podríamos proponerle el presentar las construcciones geométricas con la justificación de los estudiantes. Otra construcción típica que ocupa más o menos la misma idea, es la de una perpendicular a un segmento, pero que corte en uno de sus extremos. Por ejemplo, la perpendicular a AB que pase por B. Estamos tratando de construir esencialmente lo mismo que antes, solo que ahora el rombo está en otra posición. Entonces, ¿dónde debería estar el rombo? Si queremos que la perpendicular a AB pase por B, B debería ser el centro del rombo o el punto de intersección de sus diagonales. Por lo tanto, una forma como se suele operar es extender la circunferencia, la recta, trazar una circunferencia de un extremo al otro y marcar la otra intersección. Y en este caso ahora B sí es punto medio de un segmento que tenemos acá. B es punto medio del segmento AC, por lo tanto, si trazamos la simetral de AC, tal cual como lo hicimos recién, debería pasar por B. Es decir, trazamos circunferencia con centro en A que pasa por C y viceversa. Y la recta que pasa por las intersecciones es una perpendicular por B. Es decir, el rombo ahora ya no tiene el segmento inicial AB como diagonal, sino que como la mitad, digamos, de la diagonal. Es la misma idea geométrica, solo que el rombo está ubicado en otra posición. Y entonces podemos justificarlo más o menos de la misma forma. Es decir, que B es punto medio de AC, que de la forma como construimos esto, DE es la simetral de AC, por lo tanto, pasa por B y es perpendicular. Y una tercera construcción clásica, que también es de E perpendiculares y que ocupa la misma idea del rombo, es la de trazar una perpendicular o segmento por un punto exterior. En este caso, nuevamente tenemos que preguntarnos ¿Dónde está el rombo? Aunque esta construcción no es única, existe más de una forma de enfrentarla, pero ¿Dónde nos convendría que estuviera el rombo? Como queremos trazar una perpendicular a AB, la diagonal del rombo podría ser AB, o podría estar contenida en la recta AB, y la otra diagonal debería pasar por C. Entonces, una forma como se suele hacer esto es trazar, ya sea una circunferencia con centro en C, que pase por B, o bien, que pase por A. Luego, marcar el punto de intersección. Y, como ahora tenemos un segmento que es DB, en el que CD y CB son radios, o sea, son congruentes, podríamos trazar la simetral de DB, ya sea trazando estas circunferencias o estas otras. Yo voy a probar esta opción, pero es útil repetir esta construcción y probar las otras opciones que hay. Y así tenemos una circunferencia que podemos verificar que es perpendicular simplemente con la herramienta ángulo. Aquí tenemos un ángulo, también lo vimos en el caso anterior, en el capítulo anterior, un ángulo que se muestra con medida de 270, pero en realidad, desmarcando la opción de emitir ángulos cóncavos, se va a mostrar como un ángulo de 90. Y, como se puede apreciar, dada la forma como realizamos esta construcción, en determinadas circunstancias, algunas circunferencias desaparecen. Esto no es, de la forma como lo construí, no es infalible. De manera que un ejercicio que les dejo propuesto es cómo construir la perpendicular al segmento de manera que estas circunferencias no desaparezcan. Pero aún así, según los criterios clásicos de la geometría, sí construir la perpendicular por el punto exterior al segmento. Hay muchas más construcciones. Yo simplemente estoy tratando de ilustrar cómo se articulan en GeoGebra las ideas de las perpendiculares, en este caso, que tienen que ver con las propiedades de un rombo. El libro de Jürgensen es muy recomendado, pero pueden encontrarse en internet con muchos materiales que describen muchas circunferencias, muchas construcciones geométricas desde estas fundamentales, como las que vimos ahora, como algunas mucho más avanzadas. Veamos cómo podemos articular esto, digamos, en un contexto escolar. O sea, cómo construir ejercicios que permitan que los estudiantes practiquen las construcciones. Una primera dificultad que, bueno, salta a la vista es que no tiene mucho sentido el pedirle a los estudiantes construir con regla y con paz o con herramientas equivalentes una perpendicular por un punto exterior si directamente tenemos una herramienta que permite hacer la construcción. De manera que una funcionalidad que nos interesa en estos casos es ocultar alguna o incluso muchas herramientas que están visibles en GeoGebra. Hay dos formas como solemos hacer esto. Una es en el menú apariencias que esto está en GeoGebra 4.0 por si no lo tienen visible en las versiones anteriores de GeoGebra no estaba. Hay una serie de apariencias que son distintas formas de demostrar GeoGebra mostrando o ocultando algunas herramientas o algunos elementos. La apariencia de geometría básica ya trae una cierta limitación de herramientas. ¿Cierto? No tenemos ya la entrada de comando la ventana de álgebra tampoco aparecería los ejes estarían ocultos aunque seguimos teniendo construcciones de paralelas y de perpendiculares pero tenemos muchas menos herramientas de construcción es más limpio y así tenemos otras apariencias por ejemplo la apariencia de álgebra y gráficos es la que suele mostrarse cuando se inicia GeoGebra. Si queremos ocultar alguna de estas herramientas en cualquier apariencia que estemos en gestión de herramientas perdón en confección de barra de herramientas particular vamos a poder seleccionar aquí a la derecha nuevas herramientas para agregar o bien a la izquierda podríamos sacar algunas herramientas por ejemplo podemos borrar las paralelas las perpendiculares los polígonos rígidos vectoriales regulares reflexiones y rotaciones mientras que podríamos agregar algunos tipos de medidas que sirven por ejemplo nos sirve medir distancias para comprobar ciertas construcciones y así tenemos una barra de herramientas mucho más simple me acabo de dar cuenta que dejé el punto medio que también nos conviene borrarlo y que además podríamos tener semirrectas y segmentos que lo borré accidentalmente recién ya ahí sí entonces con esto podemos construir proponer un ejercicio de construcción sin contar con las herramientas que solucionan directamente el problema incluso la herramienta circunferencia dado su centro y uno de los puntos por los que pasa se podría reemplazar por otra que es la herramienta llamada compás que tiene una lógica más parecida la del compás puesto que consiste en que marcamos dos puntos para digamos decidir la apertura del compás y un tercer punto para decir dónde estaría el centro de esa circunferencia hacemos dos clic iniciales para marcar el radio de la circunferencia y un tercer clic para indicar dónde se centra esa circunferencia y así tenemos una construcción un ejercicio de construcción relativamente simple otro elemento que también es interesante de agregar en las construcciones es el protocolo de la construcción esto se encuentra en el menú vista y el protocolo de la construcción es una descripción de los pasos que se han ejecutado en en esta construcción por ejemplo hasta ahora tenemos construido dos puntos libres no te sé que no tienen definición porque son puntos arbitrarios que podrían estar en cualquier posición una recta que pasa por AB y otro punto libre y entonces en vez de pedirle a los estudiantes que describan los pasos que siguieron podemos encontrarlos disponibles acá directamente algunos de estos elementos los podemos ocultar por ejemplo no necesitamos el valor ni tampoco el subtítulo y eso es algo así como una descripción de pasos por lo tanto la construcción de la perpendicular esperaríamos que los estudiantes hicieran algo como esto y quedaría una descripción de este tipo ¿cierto? la perpendicular sería la recta B si bien digo la recta B y además como tenemos herramientas de medición podríamos medir el ángulo que forman y aquí directamente sin necesidad de modificar las propiedades del ángulo ya vimos que es que ambas rectas son perpendiculares por lo tanto tenemos una una verificación inmediata de la propiedad y además es recomendable pedirles que justifiquen pero de esta forma ellos se aseguran que construyeron lo que se les pedía o bien si quisiéramos verificar que EF es la simetral de BD además del ángulo estaríamos midiendo distancias y luego con la prueba del arrastre vamos a verificar que las distancias se mantienen iguales y que el ángulo se mantiene recto entonces así también tenemos una una pequeña verificación si nos parece apropiada esta apariencia podemos guardarla la guardamos como guardar la apariencia actual yo le pondría construcciones geométricas o simplemente regla y compás entonces posteriormente cuando estemos en GeoGebra si queremos recurrir a esa apariencia en particular ya la tenemos guardada bueno además de las mediciones y los cálculos y de la la argumentación que es la forma clásica como validamos las construcciones geométricas también podemos aprovechar las herramientas de GeoGebra para generar una suerte de comprobación gráfica de que la construcción es correcta ¿cómo hacemos esto? supongamos que queremos construir la bisectriz de un ángulo por ejemplo la bisectriz del ángulo BAC GeoGebra tiene herramientas para construir bisectrices directamente sería interesante el poder construir esa bisectriz desde un principio dejarla oculta y que los estudiantes pudieran mostrar o ocultarla para gráficamente verificar si lo que construyeron coincide con esa que sería la solución les voy a mostrar en vez de la apariencia de relicompás vamos a volver a la apariencia de geometría en donde aquí si tenemos la herramienta bisectriz entonces la podemos construir directamente esa herramienta va a ser digamos nuestra solución entonces hay una herramienta que se llama casilla de control para mostrar o ocultar objetos que es precisamente lo que dice una casilla de control o de verificación que nos va a permitir mostrar o ocultar un objeto en este caso mostrar o ocultar la bisectriz y por lo tanto cuando hago clic ahí voy a ver la bisectriz del ángulo y cuando hago clic nuevamente lo oculto volviendo a la apariencia de regla y compás podemos hacer la construcción según la forma que nos parezca por ejemplo de esta forma ¿cierto? digamos ahora ya me estoy situando en la posición del estudiante o sea partí el ejercicio con los dos rayos y esta casilla que muestra la solución y voy a hacer la construcción como me parece yo creo que la recta AE es la solución ¿cómo verifico si es la solución? porque cuando hago clic en solución la recta queda en la misma posición que la que yo construí incluso si esa solución esa que construimos al principio y que queremos que gráficamente nos muestre cuál es la bisectriz la dejamos con un formato que claramente se distinga de lo que estamos construyendo por ejemplo con un grosor grande de línea con color rojo entonces cuando el estudiante construya la recta si va a saltar a la vista que la solución coincide con lo que él construyó ¿cierto? y cuando arrastre alguno de los puntos libres va a poder verificar que es correcta su solución en cambio si hubiera construido algo incorrecto vamos a tratar de cometer algún error acá para que supongamos que la construí mal yo creo que esa es la bisectriz cuando muestro la solución claramente hay una diferencia o bien si la construyo de manera estática digamos al ojo cuando muestro la solución podría coincidir en un caso pero luego cuando arrastre voy a notar que lo que yo decía que era la solución en realidad no coincide y así siempre tenemos también como vimos recién la posibilidad de medir ángulos en este caso para comprobar si lo que construimos es la bisectriz ahora los ángulos a veces son un poco mañosos y hay que ir ajustándolos en este caso para que no sean cóncavos pero también tenemos esa otra forma que es con mediciones verificar que lo que construimos es una bisectriz entonces también es una utilidad veamos otro ejemplo de un ejercicio de construcción algo un poco más complejo como para crear el ejercicio de construcción hacemos un poquito de trampa nos vamos a pasar a la apariencia de geometría nuevamente y supongamos que nuestro ejercicio ahora es construir el ortocentro de una de un triángulo entonces probablemente lo que vamos a hacer es trazar las rectas portadoras luego perpendiculares por los vértices hacia esas rectas marcamos el punto de intersección y en este caso D sería la solución entonces para que quede bien bien claro cuando la mostremos vamos a dejar un punto bien grande el color rojo o el color verde si se quiere con el estilo un poco diferente y además sin rótulo todos estos otros objetos que utilizamos en realidad son innecesarios tenemos ahí la solución y utilizamos la casilla de control para ocultarla luego volvemos a la apariencia de arregle compás y tenemos estamos listos para iniciar el ejercicio de construcción lo guardamos y lo presentamos de esta forma una pequeña desventaja que tenemos en el protocolo de construcción ya tenemos varios elementos construidos y quizás nos gustaría ocultarlos pero podemos simplemente considerar que del paso 11 en adelante son los pasos realizados por el estudiante así que lo que él debería hacer también voy a solucionarlo para ilustrar cómo ocurren todas estas construcciones queremos trazar por ejemplo una perpendicular por C no por A a la recta BC así que se trata de trazar ciertas simetrales especiales por ejemplo esa sería una altura y luego queremos trazar una altura que pasa por B o sea perpendicular a AC y que pase por B por lo tanto también tomamos una una circunferencia y buscamos trazar una simetral aquí ya tenemos una cantidad grande de circunferencias así que es fácil equivocarse pero esta debería ser la segunda altura por lo tanto este punto debe ser el ortocentro será el ortocentro nos hacemos clic en solución gráficamente se ve en todos los casos digamos destacado por lo tanto tenemos una forma gráfica de de justificar que J es el ortocentro y además tenemos una serie de elementos en el protocolo de construcción a los que idealmente el estudiante debería hacer referencia para justificar su construcción y como son muchas líneas tenemos la posibilidad de ir revisando paso a paso entonces por ejemplo el estudiante podría ir avanzando paso por paso y explicar eso trazamos la recta portadora de AC luego la recta portadora de BC una circunferencia con centro en A que pasa por B el punto de intersección con la recta J etc y note que la justificación usualmente es sintética así que hay un ejercicio ahí también de una explicación completa a buscar sintetizar esa información y presentarlo de manera más directa y también siempre está la posibilidad de ir ajustando el formato de todos estos elementos para mejorar la calidad de la presentación en resumen para construir con Rayleigh compás en GeoGebra básicamente utilizamos las mismas ideas que en el papel pero el compás en realidad consiste en circunferencias con centros determinados y en vez de hacer marcas de arcos construimos todas las circunferencias GeoGebra trae varias herramientas que nos permiten enriquecer las construcciones y también hacer referencia a los elementos que clásicamente se han incluido en ellos como el protocolo de la construcción que se muestra desde el menú vista y que es una descripción de los pasos como las los distintos formatos que podemos aplicarle a los elementos de la construcción especialmente cuando hay muchas líneas mejoramos la visualización de estos objetos el uso de medidas que nos podrían permitir de manera directa verificar si determinadas relaciones se cumplen por ejemplo en este caso un ángulo nos permite determinar que hay ciertas reglas que son perpendiculares ciertas rectas que son perpendiculares y el caso de mostrar o ocultar soluciones o sea dejar construido previamente lo que se espera que el estudiante construya y mostrar ocultarlo para que quede gráficamente destacado si esta es la solución del problema o si no coincide como un ejercicio de construcción más complejo yo les propongo que construyan circuncentro varicentro incentro cada uno de esas soluciones que estén destacados y que estén ocultos y luego en una apariencia como la que definimos que es la de regla y compás el realizar la construcción bien vamos a quedar hasta aquí en geometriadinamica.cl tenemos algunos ejercicios de construcción que ya están definidos tan solo basta con ingresar al sitio y buscar ejercicios de construcción tenemos por ejemplo varios posts que hablan de ejercicio de construcción con otro procesador geométrico que es Cinderella y también algunas otras descripciones que tienen que ver con esta misma idea en el tercer capítulo que es el siguiente vamos a ver cómo medir vamos a profundizar un poco en las mediciones y también vamos a ver cómo realizar cálculos con esas medidas para verificar propiedades que es una extensión de lo que hicimos acá para verificar la validez de las construcciones geométricas para verificar la validez de las construcciones de las construcciones Gracias por ver el video.